¡Mira mi hermosa luz! ¡Ay, qué salcuato! ¡Mírenla! ¡Es hermosa, güey! ¡Es hermosa! ¡Mírenla la presión! ¡Mírenla nuestra serpiente emplumada, cabrones! ¡Japoneses! ¡Muchas gracias! Ya. De repente, ¿estás en la chaqueta, güey? Eh, espérate. El encuentro en la fábrica abandonada, güey. Ese no le vi... Ese video de Dross no lo he visto. Bueno, en general, no he visto un chingo de videos de Dross, vato. A ver... Los que sean nuevos, les aviso de antemano, güey. Yo desgloso a estas madres. No me trago... Soy muy fan de lo paranormal, pero no me trago fácil videos paranormales. YouTube. No hay otro tipo de creador de contenido que se exponga más a situaciones únicas, extrañas y peligrosas que los exploradores urbanos. ¿Qué tal está el volumen ahí? Güey, los exploradores urbanos... ¿Al Chile? Güey, en México no se puede ser explorador urbano. ¿Estás de acuerdo? En México no se puede, güey. Porque si te metes a una casa abandonada, lo más seguro es que te topes con cricosos, drogadictos o alguien a punto de hacer un pinche trato ilegal de... O sea, aquí no se puede. Y los que lo hacen, estoy segurísimo que preguntan en la... que preguntan en la cuadra antes de meterse una casa, güey. O sea, ellos... Si van a explorar una casa abandonada un miércoles, el lunes y el martes se están tocando de puerta en puerta. Buenas tardes, señora. Oiga, fíjese que queremos hacer una exploración urbana en la casa de al lado. Dígame, ¿ahí hay narcos o cosas así? Y a base de lo que les digan, ya ven si lo hacen o no, güey. Todos los videos que yo he subido relatando las penurias. Exploración urbana en un búnker soviético. Aparte, súmale esa, güey. En México, dime cuándo, verga, te vas a topar algo así de... Exploración urbana. Búnker mexicano de la Segunda Guerra Mundial. Ya sé que aquí no tocó la Segunda Guerra Mundial, pero aún así, México, para... para este... para justificar gastos, hizo su propio búnker. Bato, aquí nunca vamos... Puedes hacer investigaciones chidas sobre pueblos abandonados y que la chingada alguna casa con una leyenda súper chida, güey. Pero no mames, no... Nunca vas a encontrar ese pedo de búnker abandonado o de... fachada de los demonios y las viejas con pito, güey, no. Es así. Creado el 5 de mayo de 2016, el canal que ves en pantalla se ha convertido en uno de los mejores exponentes de exploraciones urbanas. La dedicación y esmero que ponen en ello. Visitando sitios interesantes por toda Estados Unidos. La dedicación y esmero que ponen en ello. Pues espero le pongan la dedicación a la exploración urbana porque a los... Porque a las tarjetitas de los videos... Eso está hecho en Paint, vato. O sea, ¿qué es esto, güey? ¿Tajoma? ¿De la tipografía? Es prueba más que suficiente. Pero no fue sino hasta el 7 de febrero de 2018... ...que el equipo de esto... ¡Matlos! Matlos, guapo. Gracias por esa sub... Y fue con Prime, entonces doble en la gada. Gracias por esa sub, guapo. Y otros canales y su video. En el canal. Uno de los protagonistas. Explica en inglés. Platica en inglés. Da contexto en inglés. Parcarius, mi escuela era un panteón. Parcarius, la primaria de todos. Era una de dos cosas. Si no es que las dos cosas, güey. ¿Un circo? ¿Un circo en donde mataron al payaso? O dos. ¿Un cementerio abandonado, güey? Que se sacan la mamada de... Es que lo vendieron porque el dueño de la finca tenía problemas con los narcos, güey. Y si no es ni una ni la otra, son las dos juntas. De repente fue... Ah, era un cementerio. Luego fue un circo. Y luego fue una escuela, güey. Y ya las escuelas muy hipsters decían la mamada. Ah, esto era una mansión abandonada antes. Puta madre, discúlpeme. Este es un lugar hipster de embrujado, cabrón. Un cementerio al lado. No te creas. Balin. En todas las escuelas se murió una niña, güey. O sea, vatos. Digan sí o no, güey. En su primaria estaba la leyenda de que se murió una niña de traje blanco y se aparecía en las noches, güey. Así, güey. Así como está, güey. Se murió una niña y se aparece y trae un traje blanco. No, sí, güey. Sí, sí, sí. Sí, ja. Sí, ja, ja. En un pozo. Sí, 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 sí. Nada más es como se hacían la mamada. No me digas qué hacer, Danzo. Le estoy haciendo plática, hijo de tu puta madre. Vete a la verga, pinche pendejo de mierda. Perdón, me exalté. Me exalté. Me exalté. La fábrica nunca llegó a trabajar. Solo se construyeron los cimientos y los rumores dictan que más que un problema económico de fondo, lo que ocurrió acá es que repetidos sucesos inexplicables hicieron preferir a los dueños del sitio descontinuar el proyecto y moverlo a otro lado. Y le debían lana a los narcos, güey. Y cada vez más cerca. No veo ni madres hasta ahora, eh. Holy. Así sabes que es falso, güey. Mira, así sabes que es falso, güey. Porque el vato dice, me voy a acercar para captarlo más. Vato, tú escuchas algo sobrenatural y te sacas y te han hecho la verga de ahí, güey. ¡Hijo de su puta! Y te vas, güey. A la chingada. Te vas, nunca regresas, te metes a pinche guase y dejas la nota ahí, güey. Nunca se metan aquí, cabrones. Aquí espantan. ¿Y por qué no estás corriendo? ¿Y por qué no te estás yendo? Ponte en contexto con la situación e imagínate. Estás explorando una fábrica de yates. O sea, un lugar que queda cerca de un río. Aparte, güey. Aparte, fantasma pudiente, güey. O sea, no pudo ser una casa abandonada, güey. No pudo ser un cementerio abandonado. No pudo ser una bodega abandonada. Así que digas, en esta bodega se almacenaban los alimentos que vendían en el ahorrera, güey. No, es una fabricadora de yates. Aparte, es un fantasma mamoncito, eh. Así de, yo voy a espantar en donde hacen yates, güey. Así de, yo aquí estoy de pana, güey. Estoy en mi yate fantasmal, güey. Y cuando alguien entra, lo espanto y me vuelvo a mi yate, güey. Alejado de la ciudad. En mi ñique, güey. No hay nada allá afuera. Hermoso, ¿te acuerdas que te conté que mi ex era una tóxica y me pegaba? Te cuento que volvió a buscarme. Y me dijo que estaba embarazada. Como todo un buen hombre, seguí el ejemplo de mi papá y me fui del país. Ok, con eso tenías un punto ahí, güey. Y ya me estaba interesando tu historia. Pero luego dijiste lo típico de, seguí el ejemplo de mi papá y me fui del país, güey. Chido sarcasmo. Te daré una nalgada, güey. Pero solo por los 100 vitazos, guapo. Y un beso. Por lo que me caíste bien y me diste vitazos. Además, al lado más racional y tarde por la noche en un lugar abandonado. Pues no sé, güey. Ok, modo analítico. Están en una tipo bodega que tiene techo de lámina y pisos de lámina, güey. Y estamos viendo que está goteando. Así que bien fácil, en algún lado hay una gotera que está haciendo el ruido. Solo digo, solo digo. Puede pasar. O también, cabrón. ¡Un perro! Perros de la calle, güey. Los perros bien bonitos de la calle luego agarran cualquier lugar para dormirse ahí, güey. En especial si está lloviendo. Para que me la trague, güey. De la parte de aquí. Mira, si no se ve literalmente una morra fantasmal flotando, güey. Así, sin piernas. Y le falta la mitad de la jeta. ¿Se acuerdan de Breaking Bad, güey? Si no está como el pinche goose después de la explosión, güey. De que se le ve la mitad de la calaca. Tiene que salir algo así flotando a través de la pantalla. Clarísimo, güey. Así en 1080 a 4K mínimo. Para creérmelo. Si no, es falso. No me la creo. A la chingada. No veo ni madres. No veo nada. Un perro. Qué curioso que se desenfoca, eh. Oye, qué curioso que se desenfoca justo cuando están a punto de capturar algo, ¿no? Pero digo, arte abstracto. Ok. ¿Te doy eso? ¿Sí suena como que algo está caminando? Oh, my God. We are so American. Uy, ye, ye. Ghost, ghost. Oh, my God. Guns. Extra big, big mac. I'm so scared. I'm so American. Oh, my God. ¿Qué tal mi interpretación de cazafantasmas gringo, eh? Tudo chida, ¿no? ¿Eh? Hey, ¿por qué no te sales? Bueno, no, sí es cierto. Pregunta estúpida, güey. Les estoy preguntando por qué no salen del lugar abandonado los gringos. De seguro tienen una pistola con ellos. There's gotta be somebody in here with us. Espérate. No, mames, güey. No, güey. Espérate. Pinche fantasma culero. ¿Cómo era esta madre? Espérate. There's gotta be somebody in here with us. No, mames, güey. No. Mira, mira, mira. Mira, güey. Ya, tómenle clip a eso y mándaselo a Dross, güey. Con los estándares que trae hoy en día, güey. Con los estándares de Dross, tómenle clip a eso, mándaselo a Dross y lo va a poner en Top 20. Videos más perturbadores 2021. Lo que capta la cámara es muy, muy claro. Ellos no lo vieron en el momento, pero la nutrida audiencia de estos youtubers, sí. Amén de varias otras cosas raras que ocurren a lo largo del video, pero nunca tan claro como en el minuto 8. ¿Qué es? Trae tenis, güey. Mucha gente. Incluido los participantes. Vato, te puedo hasta decir la marca de los tenis. Estas madres son los tenis fila, güey. Los populares de hoy en día. Tiene tenis, güey. Trae tenis. Un fantasma con tenis. Teorizan que se trataba de alguien intentando asustarlos. Alguien con tenis. Chino, guapo. Gracias por eso. Y fue con Prime. Oh, my God. Oh, my fucking God. Holy fucking shit. I'm so scared. Let's get out of here. Vato, no te vayas a cansar de caminar, eh. No, güey. Está... No. Güey, chile. Hay una lección que aprender de este caso y es que ni muerto se debe dejar atrás lo fachero. ¿Qué estilo se carga de fantas... Mira, también lo vieron, güey. Aquí, mira, 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 mira. Justo aquí también lo vieron, güey. Mira. Hay una lección que aprender de este caso y es que ni muerto se debe dejar atrás lo fachero. ¿Qué estilo se carga el fantasma con esos tenis blancos, güey? Su put... No, güey. Oscuros secretos de Disney revelados por extrabajador... ¿Eh? ¡Hace tres horas! Control de Xbox se calienta. ¿Sabes qué puede ser? Este... Sí, vato. Fíjate que el circuito integrado de los controles de Xbox... No tengo idea. No tengo idea, güey. No tengo idea. Le desee meter mano a laptop y a computadoras, pero no tengo ni puta idea por qué se sobre calienta un control de Xbox, vato. Ve con un técnico. Ahí sí, vato. Aviso. El siguiente material es presentado de manera de entretenimiento audiovisual. Los testimonios fueron recabados en distintos foros de internet y algunos otros me fueron compartidos a través de mis redes sociales. Por tal motivo siempre desconocerá la veracidad de los mismos. No se pretende por ningún motivo dañar la imagen de la empresa. ¿Esto es necesario? Porque pues es Disney, güey. Y si Disney siente que le están inventando la madre, pues ahí le va una demanda, ¿verdad? Ojo. No conozco este canal, güey. Solo diré esto. Si tiene una voz que da hueva, voy a quitar el video. Porque nada mata más el ambiente que una voz así tipo los 29 secretos más cabrones de la NASA. Y el cabrón habla así de, pues bueno, el otro día estaba investigando en foros de internet. O sea, güey, mientras tengas una voz chida, literalmente le puedes estar contando. Y se darán cuenta que el otro día yo fui al baño y no podía hacer popó. Así que decidí tomarme unos laxantes y con eso hizo todo el trabajo. Cuando el tipo se acercó a su recámara, decidió sacar su PlayStation 2 y se puso a jugar. Pero cuando metió su memoria, se dio cuenta que sus partidas estaban corruptas. ¿Mamita? Los parques temáticos de Disney son... ¡Se la saca! ¡Se la pone! ¡Se la quita! ¡Se la extiende! ¿Ah, qué? ¡Ay, cabrón! ¡Vete a la verga, sí me espanto! ¡Ah, pinche de cabeza! ¡Me caíste bien, hijo de tu pinche madre! Si no lo conocen, suscríbanse a este pendejo, güey. ¡Me espantó, eh! Dross no ha hecho eso. ¡Me espantó! Dross no ha hecho eso.